Estos son los comentarios más relevantes de la reseña de La Forma del Agua. Si quieres que tu comentario aparezca aquí, suscríbete, activa la campanita y comenta. ¡Qué pachanga, chamacos! ¿Cómo están? Yo soy Shaspid y... Esta es la recomendación Netflix de la semana. Este fin de semana no te puedes perder por nada del mundo Trollhunters. Todo esto va sin spoilers, aunque quizás diga un par de cosas básicas pa' que te intereses. Esta serie producida por Netflix, escrita y dirigida por Guillermo del Toro, originalmente eran unos libros escritos por él y publicados en 2015. Guillermo quería que Trollhunters fuera una película en live action, pero Dreamworks metió su cucharota y le propuso que fuera una película animada. Del Toro dijo que sí, pero después Netflix dijo, ¡Mejor que sea una serie animada! Obviamente, entre los tres llegaron a un acuerdo y ahora todos somos felices. Esta serie animada es de esas series que cuando vi la portada de Netflix pensé que no me iba a gustar. Pensé que era otra serie genérica de Dreamworks y Netflix como muchas que tienen. Sin embargo, un día vi el nombre de Guillermo del Toro y dije, ¡Oh! Quizás sí esté buena. ¡Oh! Quizás no. Pero no fue hasta que mi amigo Irving me la recomendó que dije, ¡Ok! Debo verla. ¡Gracias Irving! Nos cuenta la historia de Jim, un chico con una vida común y normal que está aburrido de ella y que junto con su amigo Toby, un día se encuentran con unos escombros, en los cuales algo brilla. Es un amuleto. Jim toma el amuleto y se va a la escuela porque, claro, si ves algo que brilla, debes tomarlo. ¡Podría costar millones! En la escuela nos topamos con Claire, la chica que le gusta y que eventualmente se une al equipo. El caso es que al final resulta que ese amuleto pertenecía a Merlin y que ese amuleto escogió a Jim para ser el cazatroles y defender la ciudad de Arcadia que está bajo la superficie y que es el hogar de muchísimos trolls. Así comienza esta aventura aventurosa que nos llevará a muchas locuras. Troll Hunters sin duda se convirtió en una de mis series animadas favoritas y es para mí la mejor serie animada que tiene Netflix, que siendo honestos la verdad no tenía mucha competencia y es que la mayoría de las que tenía eran pésimas. Troll Hunters tiene un ritmo fantástico desde que comienza. El humor que maneja, la personalidad de los personajes y la química entre ellos funciona de manera genial. Jim tiene el reto de defender al mundo de los trolls y vivir su vida de adolescente común al mismo tiempo. Y sí, la idea en general podrá sonar muy cliché. Es el típico cliché de «Eres el elegido». La realidad es que cuando ves la serie, ese cliché es muy poco notorio. Como sabemos, el toro es un genio creador de monstruos y aquí no es la excepción. Si bien en sus libros los personajes daban un poco más de miedo, aquí al ser una serie animada de Dreamworks todo se aligera. Y más que miedo, es fantasioso. Y es que se nota muchísimo la mano de Dreamworks por todos lados. Ellos han sido pésimos en lo que a televisión y Netflix respecta. Si bien sus películas han sido excelentes, buenas y pésimas, no había visto algo bueno de ellos hasta ahora en Netflix. Y mucho menos en Nickelodeon. Y es que en cuestión de calidad de animación, es lo mejor que hemos visto de Dreamworks para tele o streaming. Si bien no tiene la calidad de una película para cine, al menos ya no se ve como animación del 2002. Arcadia se ve increíblemente brillosa y hermosa y fantasiosa, al igual que los trolls. La serie, además de humor, tiene mucha aventura, algunos giros de trama que te harán gritar de emoción, y villanos, muchos villanos. Y es que estos mismos son geniales. Sin lugar a duda, el que tengamos villanos humanos, villanos trolls, villanos de todo tipo, enriquece muchísimo a la historia y la hace compleja. No tanto para confundir al espectador, pero sí para sorprender. Jim eventualmente descubre que muchos humanos no son humanos y que fueron reemplazados por cambiantes. O sea, digamos, Goblins cambia forma, que reemplazan humanos desde que son bebés. Sí, así es, desde que son bebés. Aún así, como siempre digo, no todo es perfecto, pero lo poco malo que tiene, creo que no es tan malo como para hacerte dejar de ver la serie. De hecho, me chuté toda la primera temporada completa en dos o tres días, y es que esos 22 minutos de cada episodio se pasan volando. Pero a pesar de que el cliché de eres el elegido puede pasar desapercibido, hay otros clichés en la serie, como bailes de primavera o obras de teatro, que simplemente cansan. Son entretenidos y ayudan a avanzar la trama, sí, pero es algo que ya hemos visto mucho. El diseño de personajes es increíble, cuando nos referimos a los trolls, pero los humanos son algo genéricos, muy a lo Dreamworks. Y es que ya he visto tanto la serie, que la verdad es que ya ni lo noto, pero sí recuerdo que cuando empecé a verla, fue lo primero que pensé. Estos humanos se ven muy chafas. Sin duda lo que hace que Trollhunters sea mejor que otras series de Dreamworks es del toro, Guillermo del Toro. Su experiencia como cineasta, guionista, escritor, director, incluso como caracterizador y creador de monstruos, le ayuda muchísimo en esta serie. Que si bien la serie es escrita y creada por él, no es completamente dirigida por él. Pero bueno, eso es algo normal, generalmente cuando son series, los episodios son dirigidos por distintas personas. De hecho, Del Toro solo ha dirigido dos episodios de Trollhunters. By the way, el doblaje está bien chido. En inglés también está genial, pero honestamente, como mexicano, prefiero la serie doblada. Pero cuéntame, ya la viste, la verás, yo estoy ultra obsesionado con ella desde que salió. De hecho, acaba de llegar la segunda temporada. La primera consta de 26 episodios, y ahorita Netflix nos salió con 13. Supongo que en algún punto del año saldrá la otra mitad de la temporada. O eso espero. No olvides seguirme en mis redes sociales, que estaré saludando en video a quienes comenten en la última foto de Instagram. Suscríbete, activa la campanita, comparte este video, y yo te veré la próxima vez. See ya.